Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Grupo Rotoplast, que cotiza bajo el tíker AGUA, utilizando un poco la información de los reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La Liga es su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna EH podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de la compañía, publicado el 21 de abril del 2021. De las columnas EEAEG podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna DM podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. En este primer reporte, Rotoplast nos indica haber tenido ingresos trimestrales por 2.433 millones de pesos, lo cual es una cantidad que, aunque inferior a lo reportado durante el trimestre previo, se encuentra por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos ingresos representan 9.152 millones de pesos, una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que al compararse contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 8.108 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual en ingresos anuales del 12.87%, un crecimiento porcentual que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 11.03%. Sus costos de venta trimestrales representaron 1.428 millones de pesos, una cantidad que, aunque ya inferior a lo reportado durante el trimestre anterior, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos costos de venta representan 5.389 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales actuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la compañía, que de momento representa 3.762 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a la vez también representa un margen bruto del 41.11%, margen bruto que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Los gastos operativos trimestrales de la compañía representaron 700 millones de pesos, lo cual, aunque ya se muestra por debajo de lo reportado durante los 2 trimestres previos, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Estos gastos operativos de manera anualizada representan 2.688 millones de pesos, una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a la utilidad bruta le restamos ahora los gastos operativos anuales de la compañía, nos quedamos con la utilidad operativa, que de momento representa 1.074 millones de pesos, cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Esta utilidad operativa actual también representa un margen operativo del 11.74%. Margen operativo que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, continúa la tendencia descendente que lleva durante los últimos 12 meses. Los gastos netos por interés que durante este primer trimestre tuvo que cubrir Rotoplast fueron por 122 millones de pesos. Es una cantidad que, aunque muy inferior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, sigue mostrándose muy por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos netos por interés representan 755 millones de pesos, una cantidad sumamente superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. La utilidad antes de impuestos de este primer trimestre para Rotoplast representó 184 millones de pesos, una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Esta misma utilidad antes de impuestos de manera anualizada representa también 320 millones de pesos, cantidad que, contrario a su versión trimestral, esta se muestra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 671 millones de pesos. Los impuestos que durante este primer trimestre Rotoplast tuvo que cubrir fueron de 49 millones de pesos, cantidad que, aunque inferior a lo reportado durante el 3 trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, continúa por arriba de lo reportado durante el 2 trimestre del 2020. Aquí algo importante a tomar en consideración es que durante el 4 trimestre del 2020, la compañía, en lugar de haber tenido que pagar impuestos, logró hacer algunas deducciones durante su declaración que le permitió recibir un ingreso por 20 millones de pesos. De manera anualizada, estos actuales impuestos representan 125 millones de pesos, una cantidad muy por abajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Esto último nos lleva a la utilidad neta para accionistas, que actualmente representa 195 millones de pesos. Es una utilidad neta para accionistas muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que al compararse contra la utilidad neta del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 642 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en utilidad neta del 69.62%. A su vez, esta utilidad neta actual para accionistas de 195 millones de pesos representa un margen neto del 2.13%. Margen neto que se muestra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 6.05%. Este margen neto actual del 2.13% lo que nos dice es que la empresa, tras haber cubierto sus costos de venta, sus gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 2.13% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 195 millones de pesos mencionados en la utilidad neta para accionistas. Pero bueno, suficiente el estado consolidó de resultados. Ahora veamos a la hoja de balances, en la que la empresa nos menciona tener de momento efectivo y equivalentes de efectivo por 2.853 millones de pesos, lo cual, aunque es una cantidad inferior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, sigue estando por arriba de su promedio durante los últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan 6.504 millones de pesos y sus activos totales representan 12.937 millones de pesos. Ambas cantidades, aunque se muestran por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, continúan por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 4.253 millones de pesos. Sus pasivos circulantes, de momento, representan 2.092 millones de pesos y sus pasivos totales representan 6.703 millones de pesos. Estas 3 cantidades, por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. En particular, el pasivo financiero que casi se muestra duplicado en comparación a su promedio de los últimos 5 años. Si a sus activos totales, ahora le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale y que de momento representa 6.234 millones de pesos. Cantidad que, aunque se muestra por arriba de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, continúa por abajo de lo reportado durante los trimestres 3 y 2 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Y al compararse con el capital contable el año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 7.108 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en capital contable, año tras año, del 12.3%. Este es un decremento aún mayor al reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo del menos 2.06%. Lo que toda esta información de la hoja de balance de momento nos dice de la compañía es que Rotoplast de momento tiene activos circulantes suficientes como para pagar 3.11 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivos suficientes como para pagar 1.36. veces sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 1.93 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 45.77% de la totalidad de su capital contable, mientras que su pasivo financiero de momento representa el 68.23% de su capital contable. De estas tres relaciones, las únicas dos que se muestran mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos cinco años son las de efectivo, pasivo circulante y porcentaje efectivo. Las tres relaciones restantes de activo circulante, pasivo circulante, activos totales, pasivos totales y porcentaje de endeudamiento se ven agravadas en comparación a sus promedios de los últimos cinco años. Lo cual no es bueno porque nos indica que cada vez tiene menos activos y más pasivos. Y sobre todo, cada vez tiene más pasivos financieros que, como les había dicho, actualmente casi duplica su promedio de los últimos cinco años. Pero bueno, dado a que de momento Grupo Rotoplast tiene 486.234.934 acciones en circulación y cada una de estas de momento se están vendiendo a 35 pesos con 99 centavos, esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 17.499 millones de pesos. Pero considerando que de momento el capital contable de la compañía es de 6.234 millones de pesos, esto le da un valor en libros, un valor real a cada una de las acciones de 12 pesos con 82 centavos. Lo que significa que todo aquel que hasta el 21 de abril del 2021 estaba comprando acciones a 35 pesos con 99 centavos, estaba en realidad pagando 2.81 veces el valor real de las acciones. Este es un precio de valor libros que está muy por arriba del promedio de los últimos 5 años que ha estado siendo de 1.57, siendo lo mínimo 0.86, lo cual es un precio de valor libros infravalorado y que fue alcanzado durante el primer trimestre del 2020 y siendo el máximo precio de valor libros de los últimos 5 años el de 0.81, que actualmente es el que tiene la empresa o al menos es el que tenía según el precio de cierre del 21 de abril del 2021. Pero si consideramos que al día de hoy, 7 de mayo del 2021, las acciones de Rotoplast se encuentran en 32 pesos con 90 centavos, esto le da un precio valor libros a las acciones de 2.57, lo cual continúa estando muy por arriba del precio de valor libros promedio de los últimos 5 años de 1.56 y sumamente cercano al precio de valor libros máximo histórico de la compañía de 2.81. Pero bueno, regresemos al precio de las acciones hasta el 21 de abril del 2021. Dado a que la utilidad para accionistas actual es de 195 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción a la empresa, también llamada UPA, o Earnings Per Share, en inglés, de 40 centavos. Esta es una utilidad por acción muy inferior a la mostrada durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, que ha estado siendo de 94 centavos. A su vez, esto también le da un precio de utilidad, también llamado PU, o Price Earnings, en inglés, de 89.63. Este es un precio de utilidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años, que ha estado siendo de 26.03. Este es un precio de utilidad sumamente malo, pues hay que recordar que el precio de utilidad es un valor que mientras menor, mejor. Lo que todo este análisis fundamental de la empresa nos dice es que de momento los ingresos tanto trimestrales como anuales de la compañía continúan creciendo, lo cual se ve reflejado en el crecimiento porcentual en ingresos año tras año de la compañía actual, que es de 12.87%. Así también, sus márgenes brutos y operativos se encuentran superiores aún a lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, a pesar de que están mostrando una tendencia de descenso en comparación a sus 3 trimestres previos. Así también, su margen neto actual, que es de 2.13%, está sumamente por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, lo cual también marca una tendencia en descenso en este margen neto, lo cual por sí solo ya empieza a darnos ciertas alertas de preocupación. Si ahora pasamos a la hoja de balances, vemos también que el capital contable de la compañía, aunque superior al reportado durante el trimestre previo, se muestra por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, su promedio en los últimos 5 años y lo reportado durante el año anterior, en el primer trimestre del 2020, lo cual se ve reflejado en el porcentaje de decremento de capital contable del menos 12.3%. Así también, al menos 3 de sus 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable se ven decrementados en relación a sus promedios de los últimos 5 años. Estas 3 relaciones son las de activos circulantes, pasivos circulantes, activos totales, pasivos totales y porcentaje de endeudamiento, que nos indica que cada vez tiene menos activos y más pasivos. Así también, nos corrobora que en efecto la empresa se está endeudando cada vez más con el banco, como lo podemos ver reflejado en esta línea de pasivos financieros. Ya por último, también vemos que el precio valor libros actual de la empresa de 2.81% se encuentra muy por arriba de su promedio de los últimos 5 años que ha estado haciendo de 1.57% y de hecho, es actualmente el precio valor libros máximo que ha obtenido durante los últimos 5 años, lo que nos sugiere un riesgo de inversión alto para las acciones de Grupo Rotoplast, dado la alta probabilidad de que en el corto mediano plazo surja una corrección en el precio de las acciones en el mercado con dirección a los precios valores libros de al menos 1.57% que es lo que de manera promediada ha estado manejando durante los últimos 5 años. Así que, tras ver estos fundamentales, ahora que piensan de las acciones de Grupo Rotoplast, creen que seguirán subiendo, creen que se corregirán en el corto mediano plazo, ya son dueños de acciones de Grupo Rotoplast, piensan seguir comprando, piensan vender, las mantendrán a corto, mediano o largo plazo, por favor compártelo en la sección de comentarios y dinos que otra empresa nacional e internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Grupo Rotoplast que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayúdes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video fundamentales que hemos hecho como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alcea, Comex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y unirse a nuestro nuevo grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados en las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga de dicho grupo también se encuentra en el video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acercate y pregunta por nuestros cursos a todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento me despido y nos vemos en otro video. Saludos.